La IMAX de Valenciana requiere medidas urgentes para afrontar el futuro. Es la idea principal de un decálogo elaborado por Rubid y dirigido a los grupos políticos del Scorch. El documento recoge diferentes reivindicaciones para que las incluyan en sus programas electorales. Las universidades, en general todo el sistema de ciencia y tecnología español, pero en concreto también el valenciano, hace muchos años que estamos preocupados porque algo falla, el sistema no funciona, no hay financiación, por supuesto, esto es un mal endémico, pero también tenemos una falta de un marco legal adecuado para que el sistema se desarrolle y sea capaz de competir en el escenario internacional y desarrollar todos sus posibles potenciales. Entre sus objetivos, Rubid reclama que el 1% del presupuesto de la Generalitat se dedique a investigación. No sería suficiente para igualarnos con lo que hay a nivel europeo, que habría que mirar a más largo plazo. En el documento se incide también en que los recursos humanos sean un elemento central en las políticas de I más D más y autonómicas. Que dedique instrumentos específicos a la captación, retención y mantenimiento de los recursos humanos en investigación y que se trabaje también para mejorar la regulación que tenemos en el ámbito laboral. Para las universidades valencianas es necesario también mejorar la coherencia y coordinación en políticas de I más D. En este sentido, la iniciativa de la AVI, que creemos que la AVI es algo más que esto, pues nos parece estupenda, necesaria, ojalá esto se consolide y continúe en la próxima legislatura, pero además de la AVI, que tiene los objetivos que tiene, necesitamos además esta coordinación entre todos los programas de los distintos departamentos de la Generalitat. Entre las reivindicaciones, destaca también reducir la burocracia en I más D, así como la carga de gestión y acercar la ciencia al Scorch.